hola bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a hacer este accesorio para el cabello es un gancho hecho de alambre con esmalte de uñas de diferentes colores montado en un ganchito de estos de presión vamos a hacerlo vamos a necesitar un gancho de estos que venden en cualquier sitio de artesanías vacío para decorarlo vamos a decorar por aquí arriba este de los que se aprietan aquí a los lados y salta pero si ustedes tienen de otro tipo no importa también se pueden decorar igual necesitamos unas pinzas o alicate tijeras la pistola de goma que está fácil de encontrar en todas partes con sus respectivas cargas de silicón la pistola de silicón un lapicito alambre número 28 calibre 28 es el más maleable esmaltes de uñas de diferentes colores sus colores favoritos a mí me encanta tener variedad de colores de color entero un solo color vamos a necesitar un palito de lado y una esponja de estas para parar aquí arriba nuestros trabajos y eso es todo vamos a empezar entonces vamos a tomar nuestro alambre más o menos unos cinco dedos y vamos a comenzar a girar el lápiz de esta manera para hacer nuestro primer pétalo no importa si no le sale perfecto a la primero ustedes pueden practicar todas las veces que necesiten le vamos a dar otro pétalo de este lado bien pegadito y lo vamos a girar más o menos dos veces sacamos el lápiz y ya tenemos el otro pétalo vamos nuevamente lo más pegadito posible vamos a girar ya tenemos el tercer pétalo vamos a hacerlo de cinco pétalos este mismo procedimiento lo hice en el vídeo anterior para la tiara de novia esta vez lo estamos haciendo para el engancho de cabello pero esta vez no va a ser blanco va a ser en colores otra vez hacemos un pétalo 1 2 ya tenemos nuestro cuarto pétalo y falta uno más porque lo vamos a hacer de cinco pétalos más pegadito posible ya está entonces ahora los vamos a acomodar para que se junten en medio y lo que nos va a quedar de tallo lo vamos a cortar como este es un alambre tan fino y lo vamos a acomodar esto de esta manera y el alambre que queda aquí lo vamos a girar no importa que no les quede perfecto ustedes lo pueden practicar hasta que les quede así lo mejor posible y entonces una vez que ya lo tenemos así vamos a con el abricate entonces lo ponemos por adentro del ojito de nuestro primer pétalo lo estiramos así miren como queda vamos estirando los pétalos de esta manera de esta manera vieron ahí está entonces les va a quedar así estiradito ahora ustedes pueden usar el mismo alicate o pinza para doblar girar un poquito el pétalo hacia afuera o pueden hacerlo con la mano también así como ustedes quieran y entonces ya nos quedó nuestra florecita entonces como ven vamos a darle la pintura de uñas se la vamos a dar lo más cargada posible para que el pétalo se construya a veces esto sale a la primera a veces tienen que intentarlo más veces miren y va quedando así lo giran un poquito para que la pintura seque parejo ya quedó ahora vamos al siguiente pétalo ahí está vamos a girarlo de nuevo vamos con el tercer pétalo le damos el esmalte cargado este es un esmalte que tiene un tornasol como nacarado un turquesa nacarado y que se ve lindísimo refleja muy bien la luz vamos a hacerle miren vamos a hacer una cosa un poco distinta con esta flor y le vamos a dar otro color a los pétalos vamos a combinarlo con este fucsia vamos a combinarlo con este fucsia en los dos últimos pétalos que quedan a ver que es una cosa graciosa ustedes pueden hacerlo del color que gusten y le vamos a combinarlo y le vamos a combinarlo ahí está quedó y el otro pétalo también se lo vamos a dar bien cargado para que la pintura se quede miren quedó de dos tonos y vamos ahora a dejarlo secar en nuestra esponjita de estas florecitas más o menos vamos a hacer unas 10 o 12 para ponerla en nuestro ganchito ahorita vamos a dejarlo secar para ponerle su centro ok para hacer las hojitas vamos a tomar nuestro lápiz del mismo modo que lo hicimos con la flor y vamos a hacer cuatro de estos circulitos juntos como si estuviéramos haciendo la flor pero en realidad vamos a hacer las hojitas de aquí lo más juntito posible ok nos faltan dos más los giramos nuevamente ok van tres, falta uno giramos nuevamente nuestro lápiz tratando de que queden bien pegados unos con otros muy bien ok una vez que las tenemos así nuestra hojita la vamos a acomodar de esta manera hacia los lados la jalamos la jalamos así y así y así estas van a ser nuestras hojitas y este va a ser su tallito y la vamos a pintar de verde porque como son hojitas entonces tienen que ser color verde ahora esto no es una ley ustedes pueden pintarla del color que les guste este esmalte de aquí es un color verde perlado también voy a estirarla un poquito más para que esté bien larguita la hoja como les digo ustedes pueden practicarlo hasta que les salga bien y una vez que las tengan bien formaditas así ya le dan la pintura vamos a ver cómo está esta pintura ahí está tenemos una hojita la movemos para que seque parejo si ustedes quieren pueden darle hasta tres manos yo usualmente le doy dos manos de esmalte para que las hojitas queden gruesitas más fuerte duren más un poquito más cargado ahora sí quedó vamos a dejar que seque si ustedes quieren pueden darle miren yo tengo este verde pero con glitter vamos a dársela a la del otro lado es también verde este tiene como una especie de glitter está bastante espesa cuando se pone así yo hago esto miren las voy a enseñar para poder que esta pintura quede un poquito más suelta le aumento un poquito de la que tengo bien suelta en la que tiene glitter y la muevo y entonces queda un poquito más suelta y nos da ese toque de escarcha ustedes pueden pintarla del color que quieran vamos a mover nuestro amante de esta manera y entonces ahora sí vamos a darle un toque de escarcha miren agarro otra textura la pintura quedó como lo pueden ver entonces así le da un toque de escarcha o glitter que es lo mismo glitter es en inglés ok pero bien espeso para que cubra quedó entonces también lo vamos a dejar secar para darle la segunda mano a los dos ahora sí ya está seca nuestra flor entonces vamos a ponerle al centro no recuerdo si en el principio les dije que necesitábamos una perlita o una bolita pero necesitamos una para ponerse al centro yo encontré estas que son de plástico pintadas con un color metálico y le queda muy bien es una cuenta que tiene dos agujeritos por cada extremo entonces los agujeros vamos a tratar de esconderlos y que solamente se vea la parte de arriba y así queda ok de estas flores vamos a hacer más o menos unas 10 o 12 ya las tengo listas solamente para comenzar a decorar nuestro gancho el palito de lado lo vamos a pintar de color verde y sobre este palito es que vamos a comenzar a montar nuestras flores ok vamos a empezar ok vamos a cortar el palito más o menos al tamaño de nuestro gancho no importa que quede recto porque el gancho es medio curvo no importa porque las flores van a ir en el palito vamos a cortarlo si no nos ayudamos con nuestro alicate para cortarlo más o menos de ese nivel y entonces le redondeamos las puntas con la tijera hasta que quede un poquito más así tenemos nuestro palito y al cual le vamos a limar un poquito para quitarle la pereza que quedó después del corte con la tijera y entonces ya ya no araña y está listo para que le comencemos a poner nuestras flores estas son las flores que hicimos vamos a comenzar a montárselas de la siguiente manera girándola alrededor del palito así entonces va a quedar de esta manera vamos a hacerlo con todas acomodándolas como si fuera un buque esta va a ir en sentido contrario ahí está esta esta de aquí le dimos solamente brillo con escarcha del tipo transparente y miren que bien quedó vamos a ponerle un azul el azul ahora en el otro sentido vamos a ponerle un amarillo así vamos encroscando el alambre de esta manera hasta que nos va quedando esto así como un buque ¿lo ven? vamos a acomodárselas todas ok entonces ya están acomodadas las florecitas con las hojitas y la parte de atrás va a quedar de esta manera y le vamos a dar goma caliente o silicón para que se queden quietas el alambre se quede fijo hacia el palito cortamos cortamos el silicón de esta forma entonces esto también va a evitar que se estén moviendo cuando estén sobre el gancho vamos a dejar que se seque para montarlo en el ganchito ok miren como va quedando ahora vamos a montarlo sobre nuestro ganchito en la parte de atrás quedó así entonces vamos a poner nuestro silicón vamos a sacarlo y vamos a ponerle una cantidad generosa en esta parte de acá para poder montar nuestro gancho y que quede bien fijo el gancho tiene unos agujeritos que permiten que el silicón pase de esta manera y se quede fijo estos hilos después los vamos a cortar siempre se hacen unos hilos en el silicón y ya está tenemos nuestro gancho vamos a dejar secar y así termina el tutorial de hoy espero que les haya gustado si les ha gustado no se olviden de darle una manito arriba suscribirse a mi canal y déjenme sus comentarios que me interesa muchísimo será hasta la próxima gracias y 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